Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Hasta ahora han salido 100 toneladas de ayuda humanitaria del Estado de México para los miles de damnificados que dejó el paso de Ingrid y de Manuel a lo largo de todo el territorio nacional. Solo de Toluca se envió un cargamento de 40 toneladas. En la entidad fueron instalados 15 centros de acopio en diferentes municipios. La Cruz Roja Mexicana solicitó el apoyo de la población para que siga donando, pues todavía hay mucha gente que lo necesita. Y bueno, si bien las... ...a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.